¡Hola! Espero que estén muy bien, yo soy Lupita y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hago este look que es muy neutro para el día a día. Espero que les sirva y comencemos. Para este look voy a utilizar la paleta Enamórate que es de la línea Bailando Juntos de Yuya y así es como se ve. Como primer me gusta utilizar este corrector y después lo difumino con mi Beauty Blender. Voy a sellar el corrector utilizando este color para que el maquillaje nos dure más tiempo y tengamos una prebase para trabajar los colores. Después con una brocha angular del inicio hasta el centro. Haciendo de un lado al otro de manera suave. Y ahora voy a tomar este que es un poquito más oscuro y lo voy a aplicar en lo que es la parte exterior. Ahora voy a aplicar un brillo. Por lo regular cuando suelo usar este maquillaje de noche utilizo este y cuando lo utilizo de día utilizo el de abajo que es un poquito más clarito. Voy a tomar este café y lo voy a aplicar en la esquina del ojo para darle más profundidad. Con una brocha difuminadora voy a arrastrar el color haciendo movimientos circulares hacia el centro del ojo. Me voy a rellenar las cejas un poquito pero a mí en la persona me gusta dejarme las cejas súper naturalitas pero para que se vea un look más completo que es lo que hago normalmente. Voy a proseguir con la base con estas ojeras que Dios mío es que les cuela. Y a mí me gusta aplicar mucho esta brocha oval colección bailando juntos de Yuya y la verdad me tiene enamorada. Sí, me tiene muy enamorada. Una vez que ya tengo puesta mi base, procedo a sellarla con este polvo de Clinique que por cierto no soy nada fan de los polvos en especial. No sé por qué no me gusta usarlos. Ahora voy a utilizar este contorno tres pasos con una brochita así súper delgadita. Voy a utilizar el iluminador en esta parte de la ceja. Voy a aplicarlo en el agrimal. Voy a añadir unas capas de máscara de pestañas que es lo que siento que realza mucho el look. Casi acabamos, ya estamos aquí en la recta final. Yo nada más voy a tomar otra vez la paleta de la tetera y voy a aplicar iluminador en lo que es la nariz. Y ahora solamente falta elegir el labial que es lo que complementa el look. De verdad, este look le va casi a todos. Ahorita voy a hacer una prueba con dos o tres labiales para que vean la diferencia. Voy a utilizar estos tres labiales. Voy a empezar utilizando el labial metálico que se llama El Mundo. Ahora voy a utilizar este labial que se llama Traviesa. Y así se abre el look con este labial. Queda igual muy neutro, muy casualito. Voy a utilizar la sirena. Dato curioso, la sirena era mi labial favorito el año pasado y yo no me veía con otro labial de que no fuera la sirena. Pero este año Yuya sacó otro labial que me tiene totalmente enamorada y es con el que más utilizo este look. Y veamos. Y el favorito de casa por los últimos meses es Te Quiero y es un labial velvet. Y así es como usualmente lo uso con este color de labios. A mí me fascina, lo utilizo en esas ocasiones que me quiero ver arregladita, pero quiero dejarlo casualito. Y sí, así es como yo hago mi maquillaje normalmente. Esto fue todo por el video de hoy. Gracias a Vani y a Cintia que me estuvieron pidiendo más videos de maquillaje. Y espero que les haya servido un poquito. Tampoco soy la experta, como ya lo he dicho muchísimas veces. Espero que estén muy bien. Gracias por ver mis videos. No se olviden de brillar. Y nos vemos hasta la próxima. Y estén atentos porque voy a ver nuevos videos muy muy seguido. ¡Adiós!